Hola chicos y chicas, hoy estamos nuevo en Warframe, bienvenidos en un día más Vamos a pasar esta vez por las emisiones de Marte, este vídeo estoy grabando todo seguido Estos vídeos que estáis viendo de Warframe, porque tengo visitas estos días, ¿vale? De parientes de mi país, así que no podré grabar mucho, así que aprovecho cuando no están para poder grabar Y ya está, para no molestar o para poder pasar tiempo con ellos Así que estoy grabando todo estos días seguidos, como he dicho tengo una infección un poco extraña en la lengua Así que se me ha inflamado bastante, me cuesta un poco hablar, pero yo algo y quiero hacer los vídeos porque me gusta Y sé que algunos los disfrutáis, a otros no, pero bueno, quiero reclamar una cosa que tengo aquí que reclamar A ver, perfecto, vamos esto, y esto lo voy a dejar ahí porque sé que me lo voy a reclamar también Vale, vamos a seguir con Marte y en este caso voy a mostraros más o menos, más o menos Cómo es Mirage o Mirage o Mirage, como alguno nos guste decirlo Aún no estoy seguro de cómo se consigue de forma legítima, digamos, entre comillas, Mirage Con los mensajes o los códigos, ¿cómo se llama la cosa? Lo tengo aquí y no me acuerdo cómo se llama Aquí, los mensajes ocultos, ¿vale? Como veis requieren cristales de argón, Oxium, bastante poco Cristales de argón se consigue matando a Forit, que es el jefe infectado que viene en las, ¿cómo se dice? En las invasiones de infectados a los planetas, el jefe, ¿vale? Que es un bicharrón gigante que grita un montón Y cifrador Orokin, ¿cómo se consigue los cifradores Orokin? Para tú lo quito, si lo quiero seguir Los cifradores Orokin se consiguen, según tengo entendido Porque no lo he podido llegar a probar Pero según tengo entendido, cuando vamos a misiones de relicto Que son estas misiones, ¿vale? Voy a mostrar No vamos a ir, voy a mostrarlo Esto aquí hay una sección que se llama de relicto, ¿vale? Y aquí podremos hacer bastantes misiones Ahora yo solamente tengo que construir la llave de asesinato de relicto, ¿vale? Que es el elefantis, que es el pedazo de golem gigante Ese Y básicamente Aquí, ¿vale? Que es, como veis, es como misiones de vacío Pero como infectadas Hay unas bóvedas, ¿de acuerdo? Que se hacen para acceder a las bóvedas, ¿vale? Que había aquí un evento de bóvedas Se lo voy a mostrar todo así para que tengáis clarísimo a lo que me quiero referir Eventos 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 Se me ha llegado un buget, ¿verdad? Esperemos un momento Bueno, voy explicando Por lo menos antes de pararlo y volver a abrirlo En los eventos Había un evento de relicto Que eran básicamente bóvedas, ¿vale? Que solamente podemos acceder con llaves Por favor, ¿puedo entrar o no? ¿Salir? No Así que, esperaba un momento, chicos Voy a volver a cerrar Volver a abrir el juego A ver un momento Si puedo salir de aquí Me parece que voy a poder irme al dojo Y así se arregla Así que no tengo que quitar nada Perfecto Vámonos al dojo En unas misiones Bóvedas Como he dicho Que solamente se pueden abrir con unas llaves específicas Estas llaves Al... Solamente podíamos llevar una equipada Y era completamente aleatorio La que necesitábamos Son cuatro llaves diferentes Cada llave Al llevar la equipada Solamente un jugador Porque solamente podemos llevar uno por jugador Nos produce una desventaja Seriamente grande De algún tipo Voy a salir ahora Y ya está Por ejemplo La llave ensanguentada te quita salud No por ser ensanguentada te vas muriendo poco a poco Solamente te reduce la salud ¿Vale? La cantidad de salud máxima Después está... Voy a mostrarosla Si la tengo aquí Ya Vamos a ir por aquí Y en consumibles Aquí vale Yo tengo un espacio aquí disponible para esto Y aquí ya tenéis ¿Vale? Deteriorada Deteriorada Que nos baja la... La... El escudo Ensanguentada Que nos baja la salud Extinguida Que nos baja el daño que causamos Iniciadora Que nos baja Lo que viene siendo La velocidad ¿Vale? Es recomendable ir a cuatro personas Para que sea sí o sí seguro Que obtengamos el mod primero Que hay dentro de la bóveda Y después al entrar en la bóveda Nos dan el cifrador Según tengo entendido Como he dicho No tengo ni idea Porque no lo he llegado a probarlo Una vez que tengamos Cinco cifradores O sea Hayamos accedido a cinco bóvedas Podremos construir los mensajes ocultos ¿Vale? Y entonces No sé si es como... Como... ¿Qué dice esto? El... Es que no me acuerdo ahora mismo Dónde está ¿Se entiende? No por Dios Otra vez ¡No! Tío, ¿por qué está bug esto? No lo entiendo Bueno pues Como para poder conseguir A Kudrow ¿Vale? Teníamos que... Otra vez Teníamos que entrar Una misión ¿Vale? Entre comillas Para que pudiera desencadenarse la historia Pues más o menos igual Empezarán una serie de mensajes Entre Ordis Lotus Lotus y tú Bueno, tú no hablas Básicamente Pero entre Lotus Y Ordis Y tenés que ir a alguna serie De... Lugares Concretos Conseguir algunas cosas No sé cómo es Pero bueno Es así ¿Vale? Cualquier duda Espero recordar Poner aquí En la descripción Más o menos En la wiki Está en inglés Ese es el problema Pero bueno Lo traducís con Google Y más o menos enteráis ¡Oh! Mira hay un alerta De un catalizador ¡Oh! Y roto es un plano de casco Vale ¿Cara de Valkyrie? ¿What? Vale Ah, vale Valkyrie Entonces lo que yo comentaba Más o menos así Podéis verlo como... Si he dejado el link Abajo en la descripción Vamos a ponernos a Mirage Para que veáis Porque está súper rota O sea, es extremadamente fuerte Y solamente vamos a hacer una misión hoy Porque me parece que he hablado demasiado Así que aquí la estáis viendo Es Mirage Bueno, obviamente No tiene esta apariencia de fábrica Tiene esta Vale Pero yo le he mostrado esta Y ya está Vamos a irnos Tiene cuatro habilidades Eh... Voy a mostrarlo ya Eh... Me he puesto la Mutali O sea, la Mutali La Cuanta Normal O los Cuantos Normales Es que Sé que no le puedo dar Porque Se queda Book ¿Veis? Ahora ya no puedo salir Así que tengo que volver a ir al clan Así que no lo voy a mostrar Pero bueno Voy a explicarlo Con mis propias palabras Como funciona esto Así que vamos a ir Por última vez al clan Por favor Quita este Book Wordframe Hago creado este Book Hace poquito No fue seguro Muy bien Muy bien Muy bien Perfectamente Como se usa Mirage O Mirage O... ¿Cómo se pronuncia? Mirage O Mirage O Mirage Habíamos hecho Habíamos hecho Si no me equivoco Spear Y Kirinus Estaba hecho Y la otra era Ultor Me parece Algo así ¿No? Aquí Ultor No tengo ni idea Por donde están Porque como han cambiado Tantísimo El modo de entrar De un sitio a otro Voy a hacer más o menos La que yo creo que hemos hecho Kirin lo hemos hecho Y Gravidius creo que también Así que Valis Que creo que no lo hemos hecho Voy a ir haciendo Estas tres O podríamos ir a hacer Estas dos Que creo que sí Que no las hemos hecho Estas son misiones de pesadilla Así que vamos a hacer Bueno esta no Porque esto es un conclave Vamos a hacer Arcadia Y Martialis ¿Vale? Vamos a hacer un poquito Radio Supervivencia Y Espionaje ¿Vale? Nos vale perfecta Este personaje es buenísimo Lo único malo Espérate un momento Voy a ponerlo Perfecto Perfecto Lo único malo Que tiene bastante Voy a mostrarlo Antes de empezar Tengo puesto La vida máxima Que creo que se puede conseguir ¿Vale? Tenéis Salud máxima 688 ¿Vale? Escudo máximo 688 Anodura 65 Lo único que bueno Entre comillas Que le vale a esta muchacha Es el poder Que tiene 225 ¿Vale? Mods Que le he puesto Para que lo veáis Lo voy a poner Mods Los mods normales Anod de espejos Que nos hace cuatro copias Que veréis que está rotísimo Juego de manos Que básicamente hace trampas Trampas Entre comillas Trampas Eclipse Que dependiendo Si estamos bajo una sombra O bajo una luz O hace más daño O hace que sea más difícil Que nos disparen Y Prisma Que es una Básicamente Pelota de disco O sea De discoteca Una pelota de estas Con espejitos Básicamente Que va disparando A la serie A todo lo que toca Tiene un daño Gradual O sea Por segundo Y además Nos gasta Gradualmente La energía Fue un momento Que me he entrado mal Ahora sí Así ya puedo entrar Vale Vamos a ir a Martialis Y nos vamos solitos Las habilidades Las habilidades que más usaréis Con Mirage O Mirage O no sé cómo se pronuncia La verdad Es la primera Seguramente Yo Las que más uso Son la primera Porque el daño Sobre todo Cuando no somos Hosts Cuando somos Invitados A una partida No sé si está Bug O es que esto Lo van a arreglar En un momento Porque por ejemplo Un arma Normal Vamos a decir La Lato Entre comillas La Lato Es un ejemplo No sé cuánto Quita Exactamente No creo Vale La Lato Quitaría En torno A 50 Imaginaros Un daño De 50 Con la Lato Con las copias Quitaría En torno A los ¿Por qué no? 500 O más Porque llega A tener Críticos Con el Con el Rifle De flujo Que tampoco Quita Que tanto Normal O sea Llega A obtener Críticos Normales Con el Rifle De flujo De 2000 ¿Van? 2000 Máximo Pero Con esta muchacha Aparte Que dispara 4000 Láseres Que parece Una discoteja Crítico De 10.11 Si vamos a empezar Llego aquí A mi perruco Que es un Cubro Uras Que me transforma En un Invisible Lento Tenemos que ir A buscar Datos Vale Perfecto ¿Qué haces? Oh Eh Me he traído La No hay que ir No hay que ir No hay que ir No me acuerdo Vale Vamos a hacer la primera habilidad Aquí veis Cuatro copias A medida que yo apunte Pues se harán un poco más difícil Pero como veis Mira esto ¿Cómo vas a fallar? Es imposible Aparte Gastas las mismas balas En el flujo Bien Es demasiado fuerte Fuerte Está salido del circo Pero Vámonos Eh Lo primero que vamos a hacer Ya habéis visto la primera habilidad Obviamente Si cambio la selena Mira Yo me caigo Este Este de aquí No se ha caído No se ha cambiado La selena ¿Veis? Me he traído ¿Veis? ¿Y si lo había cambiado? Lo voy a sanar Vale Este acaba Durando un tiempo O sea que Temporal Y aquí vamos a hacer juego de manos ¿Veis? Con juego de manos Cosas como esas se iluminan Las estas se iluminan Esto se ilumina Cuando un enemigo se acerca Y abre Pues se ilumina Y esto O sea Esto de nada A ver Aquí Aquí se daría Y la se dañó Y además Si no hay nada Pues caerán rayitos Rayitos que eléctricito No hay enemigo fácilmente Ahora Vamos a hacer la tercera habilidad ¿Veis que ahora mismo estoy bajo luz? Ahora brillo ¿De acuerdo? Ahora estoy en la sombra Ahora no brillo Ahora me vuelvo como invisible Bueno aparte de que Cubro luz más echa invisible ¿Veis que me vuelvo como Con las sombras y star card? Así que nada más Vamos a seguir Más daño Muchísimas más ¿Eh? Venga Mira Mira Me voy a mostrarla así Con una duda 700 ¿Vale? Recordad 700 Ahí no lo vi Ahora que está ahí Pero no lo vi 700 Y ahora con 600 Y ahora con 600 Ahora es un poquito más Pero se agradece Vamos a continuar Vamos a continuar ¡Dia! El nombre perruco Perruco Y diréis ¿Qué es un perruco? ¿Vale? Básicamente Aquí en mi casa Yo le he puesto Perro Perruco viene la palabra perro Y Aquí en España Hay como un sufijo Es un prefijo No sé si un sufijo Va después ¿No? Sí, creo que sí El prefijo Perruco O raca Es que es muy grande ¿Vale? Así que perruco Es una forma Bonita llamar un perro Yo mi perro De verdad Le llamo perruco Y dicha Rasco Todo con Rasco Rasca Rasco Y todas esas cosas Si volvemos uno Ahora os muestro la ulti Mira como ataca Qué valiente que es Ataca ese ¿Por qué me sigue atacando? Por cierto Pero Tengo Ah, no, no Perfecto Ahora sí Volvemos a atacar así Me lo cambió, ¿verdad? Y lo tira así Justo lo que no quería que hiciera Venga, vamos a cerrudo Perruco Perruco Corre rapidísimo O sea Set laguna Y ahí Tienes malditos por tiro Que hay increíble Y ahora Porque ahora mismo Estoy siendo yo El host O sea Lo que estoy jugando solo Pero cuando jugamos Con nuestra gente Somos invitados Yo creo que es un bug Porque es que sube demasiado Engaña a los enemigos Así que Obviamente A la gente real Puede engañarla o no Dependiendo de cómo entran Pero como he dicho Lo engaña bastante Así que Nos dará muy poco Es una versión 2.0 de Loki Así que Así que Vamos a continuar Vamos a hacer la ULTI Vamos a salirnos para acá Veis que aquí hay unos cuantos enemigos Voy a hacer la UTI Tarda un poco en desplegarla Pero Como he dicho Gasta Rebota Rebota Porque es una pelota Fue quedada Vale Y sigue gastando energía Y queda muchísimo daño Ahí está Agarradito Tiene una discoteca Ahora hay que bailar Vamos a bailar Al grupo Vamos a bailar Chán 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 Ahora me ha acordado Que podéis bailar así Somos todos unos bailarines En verdad Somos un grupo De bailarines Vale Para activar la ULTI Tenemos que tener El mínimo de 150 de energía Como con toda la sub Gasta Así que Creo que es abajo ¿Verdad? Voy a ir aquí arriba Voy a ir aquí arriba Escucha No se nos hagan el perro La verdad Sí le damos perro Porque me parece que el cubro Es un poco Ahí está Ahí viene Y Ahora hay un simbolito Uy no lo he cogido Hay un simbolito en el mapa Que representa al cubro Que es este ¿Cresión? No ¿Señalas o no lo enseñan las muchachas? A ver cubro Ven aquí Ahí está ¿Lo veis? Ahí abajo Que es como Un circulito Con una pelotita O sea Un circulito Con una pelotita Una pelotita O un circulito Con unas orejitas Oh dios mío Esto va a ser Fantástico Vamos así por aquí Esta piscina ya está acabada Oh Se te transporta Cuando no pueda alcanzarnos Así que Perfecto Vale Coge esto Y nos vamos ya Let's get out of here Bueno No No Pero que no Ah no No Estoy canalizando Y a la vez con esto Pero que más se ajusta Que más se ajusta Por Dios Oh Estamos haciendo Una movilización De clanes Con la clanes Ok Ok Vamos los cubros Vamos los cubros Ahora hago uno Pero me quitan No 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 Es super poco la espada Dele No 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 Otra vez En serio Mi cubro se ha quedado Al otro lado Sobrevive cubro Cubro Y ya Se me ve loquísimo A veces se me va Bastante Lo que viene siendo Aquí en España La olla Que viene siendo La olla Se me va La olla Muere Maldito Ya me tuvo acción Otra vez Macho Pero Basta ya De láseres Que me tiran Al suelo Por favor Que me hagan más lento Ya me cubro Tienes Whew Tienes No Cienes Tienes Ahora se No tenía ningún problema porque no me iba a dar nunca porque estaba hecho invisible O sea que ¿Por qué lo he hecho? Porque básicamente se me ha cruzado por el camino y tenía un mal día Esto ya está Vale, vamos a hacer la transmisión ¡RAPIDITOS! Y bueno, básicamente no he mostrado a la cuantos Pero bueno, en la transmisión que es una supervivencia creo que sí la voy a poder mostrar ¡A Dios santo, ni deuda! ¡Por favor, voy a morir! Vale No sé qué estaba por hacer Sí, vámonos a la otra misión Dice, podemos ir a buscar el catalizador Por ahora no, por cierto, es aquí de verdad el catalizador Sí, es aquí, todavía tengo 10 horas para conseguirlo, o sea que sí puedo hacerlo perfectamente hoy Sino a Marte, vamos a hacer otra misión y voy a mostraros cómo funciona básicamente lo que viene siendo la arma nueva El arma nueva, que es básicamente la cuantos mutálica, pero mejorada Porque a mí me gusta más este arma que la cuantos mutálica, porque podría ser lo mismo, pero no, también es diferente La cuantos normal, ¿vale? La cuantos normal Aparte de que dispara dos láseres Eh... Que es un arma de flujo, ¿no? Como la otra que es un rifle Lo bueno que tiene es que, veréis, tiene este daño Y después, con el botón secundario, con el que normalmente apuntamos Dispara cubitos Estos cubos solamente se pueden detonar de tres formas diferentes ¿Vale? O que un aliado los toque O que un enemigo los toque O sea, porque los toque alguna entidad Pues en la cámara, pues un enemigo o un aliado Cualquier entidad Eh... O golpeándolos ¿Vale? Podemos golpear así Y se detonará Igual, ¿veis? Se ha detonado Con si yo los toque, no espero ¿Veis? Si yo los toque, no sé Bueno, a veces sí, a veces no Funciona un poco extraño Y... A veces también... Eh... Disparándoles, ¿vale? Podemos dispararle y detonará O incluso, como yo considero Es otro disparo Podemos disparar otro Y al chocar Explotan, ¿vale? Lo bueno que tienen es que repotan Y que son como minas ¿Vale? Vamos a decir minas Confea Gasta 10 por tiro de eso Y ya Es bastante útil y bastante daño Así que es como una penta, entre comillas, 2.0 Así que vamos por aquí, creo, ¿eh? ¿Será por aquí? Sí, seguro ¿Qué? ¿Qué? Dos de cinco minutitos como siempre Porque si no, el vídeo queda larguísimo Que ya ha estado quedando muy largo, de hecho Pero bueno Esto es maravilloso Lo bueno es que podemos disparar muy muchas, ¿veis? Es realmente maravilloso Diferencia entre las cuantos mutálicas Que solamente podemos disparar dos con las cuantos mutálicas Dos bolitas Y con esas podemos disparar seis Clásicamente un cargador Eh, después Después La cuantos mutálicas no detona al dispararla Lo que sí es que al disparar a través de ella Gana un porcentaje de daño reactivo No quiero ver la cosa Si disparo, sí Sí Pero si disparo, sí Ah, se quedan aquí cerquita Wow Esto puede ser muy útil, eh Oh, oh, esto me gusta, me gusta Porque yo puedo, por ejemplo Puedo poner una defensa Aquí Y así Y se quedan las cuatro Y además es allí Y una defensa por la que no pueden hacer Ni aquí Ni aquí Y obviamente explora Tiene bastante útil La verdad Como veis Está rotísima Miréis O mirad Así que Uy Estuvimos cruzando Lo siento Me tengo que hacer un poco de sueño Mucho calor Y el calor está este Vamos a la discoteca Vamos de todos A bailar ¿Dónde vas, bolita? ¿La podemos detonar? Eso no lo había explicado Si volvemos a apretar el botón Detonaremos Y los enemigos que estén cerca del radio Se llegarán Como veis Llega súper lejos O sea Quiero darle a este enemigo de ahí Y llega Es una arma de flujo Con más distancia Yo creo que es la más estante Que pueda llegar Oh, Dios Todo lo tengo que activar esto Se lo había olvidado Todas vamos a activarlas aquí Eh, no está subida al máximo Porque me quedan bastantes niveles Así que yo no sé cómo será el máximo Tal vez Va a dar mucho la pena Ponerle dos o tres formas Vamos a tener un sistema de seguridad del banco A nosotros no le voy a robar ningún ladrón Porque nuestros láseres cortan Aunque tiene daño eléctrico No hay daño cortante No es como el disco de sujo Que aquí es cortante Es daño eléctrico De base ¿Vale? ¿Vale? ¿La daño hace? Ahí va a la chica ¿Vale? Esa es la otra Eh Bueno, básicamente Esto es mi race Poquitas cosas Pero la verdad Que es Muy útil O sea Vale Mucho para misiones de supervivencia Sobre todo Misiones de supervivencia infectados ¡Lo reventáis! Así que En cualquier tipo de misión Yo creo que en cualquier tipo de misión Se lo está me sacando Porque la primera habilidad Como he dicho Está rota Y gasta súper poco Gasta menos Con la de avanzar Gasta menos de 25 ¿Me parece? Ahí va a hacer Imaginaros con una penta Que dispara cinco pentas a la vez O sea La tuya Con multidisparo Que son dos ¿Vale? Dos Dos pentas Más cuatro más Son seis pentas O sea Seis granadas Y la de tonais Imaginaros Seis balas de pentas A la vez Lo que tiene que invitar O sea Eso es buenísimo Y con obris Igual ¿Eh? Lo que sé Quitan un poquito menos Los espectros estos Que tengo aquí A mi alrededor Quitan un poquito menos Pero tampoco creáis Que quitan mucho menos ¿Eh? Porque como he dicho Tenéis que probarlo Si tenéis la posibilidad De probarlo O si la conseguís Así en el caso Y probarlo Porque os va a encantar ¿Eh? Porque básicamente Lo que es Ser invitado En una partida Llevando esto Ya está Eh No quiero castigar Si no tienes nada ¿Por qué me mientes mapa? ¿Por qué me haces Este regalo tan infame? Voy a morir Yo tengo súper poco escuda Y si no salgo ya Si no empiezo a ir Voy a morir Ah, es por ahí Perfecto Aparte de que Bueno, podemos Mientras el perruco Me vuelve invisible No, no, no hay problema Vamos, rápido Perruco Lo bueno Y no sé si es un bug también Es que a perruco No se le baja el escudo Ni se le baja la vida Cuando se le acaba el oxígeno O sea que es un animal Que no necesita oxígeno para vivir Como algunos tipos de células Que no necesitan Bueno, células o bacterias No, por lo No necesitan oxígeno para vivir Ven para acá muchachos Porque cuando llegue alguien No me vuelvas invisible Voy a morir Venga, vamos Capillito Ahora me está quitando vida Mucho además Tener mucho cuidado ahora, eh No hay que tocar bajo ningún concepto ¿Contexto? O sea, concepto Concepto, no Contexto, no Sería más bien Es que no sé correr Como si se nos fuera la vida De hecho voy a ponerme la 1 Por si acaso Yo creo que pegar patadas Si podemos, eh Patadas Sabéis que todo el mundo Sabe pegar patadas Este juego Que es básicamente Saltar y hacer fin Y le pegáis una paladita Bonita en la cara Y bueno Básicamente Esto ha sido Marte No sé que otras dos misiones Pero básicamente Creo que Nos está bastante bien He mostrado mi rage He mostrado un poquito De cuántos Habéis visto Cómo funciona La raza Uras O sea La raza Uras Y nada más Espero que os haya gustado El video Si os ha gustado Ya sabéis Lo que podéis hacer Like favoritos Suscribirme al canal Todas esas cosas maravillosas Que os hacéis en Youtube Y por las que yo os agradezco Que me deis likes Subo video Todas lunes, miércoles y viernes Y aquí con esta cara De marioneta extraña Me viene un poco Extraña Diabólica No sé por así decirlo Les dejamos el Video por hoy Como he dicho siempre Podéis dejar Los comentarios En mis videos Podéis comentar Cómo podría haber hecho Qué mejor Qué tienen mejores cosas Miréis Cualquier duda Todas esas cosas No podéis preguntar Así que nada más Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós